52 Televisión, Radio y Prensa Digital presenta un espacio informativo con Lina Rodríguez. La crisis económica en la que viven decenas de inmigrantes latinos llevó a varios de ellos a formar y tomar unas decisiones desesperadas, como escribirse a diferentes pruebas de fármacos experimentales, todo a cambio de unos cuantos dólares, y en muchos de los casos sin tener la información completa de las consecuencias. De acuerdo a la información dada a conocer por la cadena Telemundo, titulada Salud de Alquiler, existen diversos testimonios donde muchos de ellos terminan en tragedias. Casos como el de María Elisa Rangel, acabó en muerte tras ingerir un fármaco experimental, mientras su familia reclama que los investigadores no le advirtieron de los riesgos más graves. Un tigre de bengala fue captado deambulando por las calles del municipio de Tecuala, en el estado de Nayarit. Los hechos se presentaron la mañana del martes, al norte del estado. Según testigos, se observó al felino y de forma inmediata reportaron el incidente a las autoridades de la Unidad de Bomberos del Ayuntamiento, que realizaron un operativo para capturar al felino. Deportes. La selección mexicana rescató el empate 1-1 ante Jamaica en Kingston, partido de la segunda jornada de la Liga de Naciones de la Coca-Caf. En este duelo, Luis Romo fue el autor del gol del tricolor, según los antes de finalizar la primera mitad. El jugador de Rayado se mostró autocrítico al término del encuentro y aceptó que el tricolor no está en su mejor nivel. Gobierno de México subsidia con 7 pesos por cada litro de gasolina. El subsidio para los carburantes es de alrededor de 7 pesos por litro. Estima experto, sin el apoyo del gobierno costaría 28 pesos. Más información en 52televisión.com 52televisión, radio y prensa digital presentó un espacio informativo con Lina Rodríguez.